Hola, Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De Flash-Fans 0 me decía si podía explicar la historia del duende, del Hop Goblin. Así que, vamos a ello. Pues bien, este personaje hizo su primera aparición a mediados de los años 80, en el Amazing Spider-Man número 238, cuando alguien encuentra una guarida abandonada del duende verde y se transforma, pues, en este personaje, en el duende. Es un personaje muy parecido al duende verde, con una estética algo más horrible, con el tamaño de colores, pues, amarillo, naranja, en lugar del verde, y utiliza, pues, el mismo armamento que el duende verde. Durante mucho tiempo no se supo quién era el duende. Finalmente, a mediados de los 80, a finales de la etapa de Tom de Falco y demás, se dijo que el Hop Goblin, o el duende, era Ned Litz, el periodista Ned Litz, la pareja de Betty Brandt, pero si analizabas un poquito, chirriaba un poquito esta historia. Sí que había habido un poquito de confusión sobre quién era el duende, se había hablado de Furzo Bonovan y demás personajes, pero bueno, esto quedó descartado. Pero el problema es que Roger Stern, el guionista que creó al duende, no dijo a nadie quién tenía pensado que fuese el duende, quién era la idea que tenía él, y cuando se fue a Marvel, pues, se llevó el secreto consigo. Por tanto, los guionistas que estaban allí, pues, decidieron de que, bueno, que podía ser Ned Litz, que, pues, finalmente falleció, falleció, lo mataron, bueno, lo sustituyó Messendale, y eso, Messendale, como el duende, o, bueno, hubo varios follones, pero finalmente, años más tarde, los 90, cuando Roger Stern volvió a Marvel, se hizo una miniserie que se llama El duende vive, Hop Goblin Lives, y en él se explicó que realmente el duende era Roderick Kingsley. Roderick Kingsley era un modisto, un mafioso y demás, aburrtó la identidad del duende, y gracias a una máquina, Lapa Cerebros, consiguió de que, en cierto momento, Ned Litz hiciese del duende en lugar de él, siguiendo sus órdenes, y por eso, cuando atraparon al duende, bueno, cuando mataron a Ned Litz, perdón, encontraron el material del duende, dando a entender de que él había sido el duende en todo momento, cuando realmente, desde el principio, había sido Roderick Kingsley y había hecho que el Ned Litz lo sustituyera. Luego ha habido más duende, como Filuric y demás, ha sido el rey duende y demás, pero esto es historia para otro vídeo, ya lo explicaré. Pero bueno, este es el origen del Hop Goblin de los Clomix. ¿Qué os parece? ¿Lo conocíais? ¿Os gusta? Yo creo que es un pelaje muy potente y me gusta mucho su etapa. Pues nada, dejadme un comentario, como siempre, dame un like, suscribiros y saludos a la nidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!